Música Buenas a todos, en este video veremos una guía para guerrero furia para el parche 8.3 veremos talento, rotación y todos los rollos de acerita, vamos allá ok empezaremos hablando de las estadísticas, la principal y mejor estadística será la mejor que ha sido a lo largo de toda la expansión, es decir el golpe crítico, esto se debe mayormente a que a partir del 8.1 los guerreros furia obtuvimos un poder de acerita llamado acero frío y sangre caliente, que funciona en base a los golpes críticos desde sangre haciéndonos ganar ira todo el rato y bueno en el 8.3 sigue siendo este el poder de acerita dominante, pero claro como ahora el equipo nos va a dar muchísimas más estadísticas, debemos llegar como mínimo a 35% de crítico, luego de ello ya podemos pensar en las demás estadísticas, pero si o si prioridad crítico para poder así hacer saltar al que es uno de los mejores sino el mejor poder de acerita que tiene el guerrero furia bueno veamos cuáles son los mejores poderes de acerita para el guerrero furia, empezamos por el más importante de todos, acero frío, sangre caliente, este poder de acerita si o si debemos tenerlo por 3 en nuestro equipo es una fuente increíble de daño e ira, y claro esa ira extra se traduce a su vez en aún más daño, así que salvo que tengas un ítem con no sé más 15 más 20 de ítem level de diferencia siempre tus ítems que dan poderes de acerita como prioridad debemos equiparnos ítems con este poder para así poder llegar a los 3 el siguiente poder también es obligatorio de buscar y es ira bullente, lo que hace es aumentar el daño de desenfreno y darnos un punto de ira extra por cada golpe de desenfreno que logremos colar en el caso de este poder solo tendremos uno de ellos, ya que no vale la pena tener 2 o 3 pues lo usamos no por el daño del desenfreno sino por la ira ganada y aunque tengas 3 la ira no sube más, así que con solo un hito de estos ya nos vale el siguiente poder de acerita es ferocidad desbocada, de este también tendremos solo uno, lo que hace es aumentar el daño de desenfreno y darnos un chance de que salte temeridad gratis por 4 segundos solo usaremos uno de estos porque al igual que en el caso del poder anterior, aunque tengas más no te va a subir el chance del proc estos 3 primeros poderes son digámoslo así los poderes de acerita bis si se puede decir así de el guerrero furia para ser un dps decente en míticas y bandas así que ya lo sabes si quieres ser un guerrero furia o pe pro que haga las cosas bien tienes que buscar sí o sí estos tres luego tenemos un cuarto poder de acerita que es también muy bueno y es además muy utilizado por los jugadores top de pve en todo el mundo y es el poder sobrecogedor que lo que hace es darnos un buffo mientras estamos pegando a los enemigos y que al llegar a 25 stacks de este buffo nos da celeridad, en el caso de este poder si trataremos de conseguir los 3 ya que a mayor cantidad de poderes mayor celeridad ganaremos y con 3 de estos la celeridad que se gana la verdad es muchísima ok ahora vamos con los talentos en la línea de nivel 15 tanto para míticas como para bandas ira infinita este talento está indiscutiblemente muy por encima de los otros dos lo que hace es darnos 6 puntos de ira cada vez que nos enfurecemos y como durante las peleas estaremos todo el rato enfureciéndonos pues irá gratis por la cara todo el rato no hay nada más que decir en la línea de nivel 30 escogeremos de carga tormentosa para para míticas y doble carga para bandas la descarga tormentosa es un stun entonces nos es muy útil en míticas para ayudar en los pasadizos a cesear bichos o a silenciarlos en el caso de las bandas no es tan útil pues en bandas prácticamente ni se stunea ni se silencia para bandas utilizaremos doble carga que lo que hace es darnos una carga extra y reducir su cd 3 segundos y como en bandas tenemos que movernos mucho por las mecánicas de los jefes y sus enormes salones esta movilidad extra nos vendrá muy bien línea de nivel 45 muerte súbita para bandas y míticas arremetida enfurecida es también muy buena pero para mí la muerte súbita está por encima lo que hace es que mientras pegamos podamos ganar ejecutar independientemente de la vida del oponente ejecutar es nuestro golpe más op pero sólo se puede usar cuando el objetivo tiene menos del 20% de salud pero entonces con este talento vamos a ganar varios ejecutar a lo largo de la pelea línea de nivel 60 pinturas de guerra para míticas y bandas lo que hará es que recibiremos 10% menos de daño de todas las fuentes mientras estemos enfurecidos y claro durante las peleas estamos todo el rato enfurecidos es sencillamente op en esta misma línea tenemos la zancada rebotadora que es también un increíble talento de movilidad pero la verdad queda muy muy lejos de lo que nos da pinturas de guerra que es de algún modo una atenuación de daño pasiva constante línea de nivel 75 aquí sin discusión alguna el mejor talento es carnicería lo que hace es reducir el costo de ira de desenfreno 10 puntos y aumentar su daño un 15% el desenfreno claro es una de nuestras principales armas de daño queda poco que explicar línea de nivel 90 aquí hay dos buenos talentos AOE y bien puedes llevar cualquiera de los dos en cualquier ocasión y son rugido de dragón y filotormenta la filotormenta hace más daño claro pero también el CD es más largo la filotormenta son 60 segundos y el rugido 35 lo que muchos hacen es llevar filotormenta a míticas pues se le saca muchísimo más daño que al rugido y llevar el rugido a bandas porque el problema de la filotormenta es que una vez que la utilizas ya no puedes hacer nada más con lo cual puedes perder procs importantes en peleas unitarget que son el 90% de las peleas en bandas mientras que el rugido te permite unirlo a tu rotación y a la par de hacer daño con él seguir pegando ok ahora vamos a la línea nivel 100 que es la línea más difícil de elegir pues tiene tres muy buenos talentos que son muy útiles en uno u otro escenario primero tenemos el desenfreno temerario que hace que temeridad genere 100 puntos de ira y dure 4 segundos más lo cual es súper útil para reventar ya sea en unitarget y aún más en AOE pero claro ese talento es muy bueno pero también tiene que ser bien usado o será un talento perdido sucede que nos da 100 de ira con lo que tendremos que usarlo con poco o con nada de ira para que sea útil luego la temeridad también nos da un 100% de regeneración de ira con lo cual vamos a estar total y completamente llenos de ira por lo que debes saber utilizar ese talento porque si no pues lo que vas a hacer es perder dps y tener un talento un tanto inútil yo te recomiendo si vas a utilizar este talento que lo que da es como pequeños burts como con temeridad primero sería bueno que practiques te vas donde unos dummies practicas un buen rato para así cogerle la mano y ahí vas a ver lo bueno que es este talento el siguiente talento se llama control de inquina y lo que hace es que cada 20 puntos de ira que gastemos se reduzca un segundo el CD de la temeridad este talento es el talento más utilizado en bandas porque digamos es el talento constante mientras que los otros dos talentos de esta misma línea están sujetos a circunstancias o bien podrían en determinados momentos ser desperdiciados el control de inquina es un talento 100% confiable finalmente tenemos el rompedor de asedio que es un nuevo hechizo que ganamos y lo que hace es infligir algo de daño en rango melee y luego aumentar un 15% el daño que recibe ese enemigo durante 10 segundos este hechizo es utilizado en míticas y en bandas pero en bandas un poquito menos recomendable porque pues por su mecánica muchas veces los jefes de banda nos obligan a tener que alejarnos de ellos ya sea por mecánicas por daño o porque tenemos que ir a tomar algún ad y entonces se pierde el daño de este hechizo con lo que pues digamos que también es cuestión de practicar para sacarle el máximo provecho los tres talentos son muy muy buenos y te van a ayudar yo estoy un poquito más acostumbrado al control de inquina en bandas y míticas o al rompedor en míticas dependiendo de los afijos pero pueden probar ustedes y ver cuál se acomoda más a su estilo de juego bueno ahora veremos la rotación del guerrero furia la verdad es bastante similar a la del furia 8.2 porque claro como no hubo mayores cambios en sus hechizos pues queda muy igual ok la prioridad número uno será utilizar desenfreno pero es aconsejable usarle si es que no estamos enfurecidos esto porque el desenfreno también nos enfurece así ganamos el daño y los beneficios de enfurecer siempre la segunda prioridad será utilizar temeridad cada vez que esté en cd para así tener pequeños momentos de burst todo el rato recuerda que si llevas el talento control de inquina la temeridad reducirá su cd hasta incluso a 50-55 segundos la tercera prioridad en la rotación será usar ejecutar ya sea que si el enemigo está a 20% de vida o si no salta un ejecutar gratis por el talento muerte súbita en cuarto lugar utilizaremos sed de sangre cada vez que esté en cd la sed es una de nuestras tres principales fuentes de daño además nos restaura 5% de salud la quinta prioridad es utilizar el rugido de dragón si es que lo hemos escogido como talento pero ojo si es que has elegido como talento la fila tormenta no lo vayas a utilizar en este lugar de prioridad de rotación la fila tormenta se utiliza cuando hay un escenario AOE adecuado o cuando tienes todo en cd en sexto lugar utilizaremos la arremetida enfurecida la cual nos va a ayudar también a generar un poco más de ira y finalmente cuando no podamos utilizar todo lo antes mencionado porque está en cd utilizaremos torbellino ya que el torbellino es lo que menos daño unitarget hace y es también por muy lejos el hechizo que menos ira genera ok ahora vamos a ver la rotación en AOE en sí la rotación AOE es la misma que la unitarget solo que cambia un elemento y es que la prioridad número uno a utilizar será torbellino como habíamos dicho torbellino en unitarget es el que menos daño hace pero hace daño AOE con lo que frente a un grupo de bichos ese poco daño se multiplica al pegarle a todos además el torbellino por una pasiva del guerrero furia provoca que tus siguientes dos ataques con todos los demás hechizos golpeen a cuatro objetivos extras haciéndole 50% de daño entonces básicamente lo que haremos será usar torbellino ganar las dos cargas del buffo de torbellino utilizarlas con nuestros demás hechizos en el mismo orden de prioridad que el unitarget y luego volver a utilizar torbellino para volver a ganar esas dos cargas y así todo el rato torbellino ganamos dos cargas daño unitarget que se multiplica por el buff que acabamos de ganar y una vez que se nos van las dos cargas del buff otra vez torbellino y así torbellino unitarget, torbellino unitarget la verdad es bastante sencillo si antes no has hecho mítica si no estás muy acostumbrando al daño AOE que se hace en los bichos solo es cosa de que te pongas frente a un palo de entrenamiento y vas a ver que le coges la mano rápidamente ok, ahora vamos a ver las mejores esencias del corazón de Ezeroth para furia básicamente son dos las que sobresalen muy por encima de las demás para unitarget la fuerza vital condensada que lo que hace es que cada tres minutos invoquemos por 30 segundos una pet, un aliado que pegará a quien tú le pegues le va a hacer un muy buen daño y también va a hacer un poco de daño a los costados es decir en AOE además te va a hacer ganar 10% de celeridad los 30 segundos que dura y su poder menor consiste en que mientras tú le pegas a tu objetivo de forma pasiva vas lanzándole como piedras que le hacen daño y que además harán que tú le inflinjas un 3% más de daño también con todos tus hechizos y la otra esencia es una que es muy muy buena para míticas porque es más AOE se llama sangre del enemigo y lo que hace es que cada un minuto y medio lancemos una descarga de daño AOE que es muy muy fuerte y que además nos dará 25% de crítico por 5 segundos y su poder menor consiste en que cada vez que metemos golpes críticos vamos a ganar golpe crítico y además vamos a ganar unos stacks que cuando revientan vamos a ganar también celeridad estas dos esencias por su mecánica o utilidad están muy por encima de las demás al menos como esencias principales ojo estoy hablando de esencias principales también es una muy buena esencia para míticas la esencia de iris de enfoque esta es una esencia muy utilizada pero lo malo de ella es que es súper potente en los pasillos limpiando bichos pero al llegar a los jefes pierde bastante fuerza ya que su utilidad es 100% AOE finalmente con la llegada al 8.3 llegan también los ítems corruptos lo cual es una novedad y nos van a dar ciertos beneficios diversos beneficios entonces vamos a ver cuáles son los mejores beneficios de ítems corruptos para guerrero furia ok en primer lugar severidad yo creo que este es por muy muy lejos el mejor de todos o sea si es posible deberíamos tener severidad en cada ítem corrupto que tengamos lo que hace es aumentar un 2, 4, 6% el valor de golpe crítico que tenemos de todas las fuentes yo creo que hay muy poco que decir es simplemente potenciar más y más nuestro golpe crítico así que en la medida de lo posible debemos buscar severidad lo cual no será fácil puesto que estos beneficios serán en un principio algo totalmente random otro muy buen beneficio de los ítems corruptos es atravesar que lo que hace es aumentar un 2, 4, 6% el daño y la sanación que infligimos con golpes críticos una vez más como con el guerrero furia estamos todo el rato metiendo golpes críticos pues con este beneficio haremos mucho más daño así de simple por último otro buen beneficio se llama vacío resonante lo que hace es que cada vez que vamos haciendo daño a un objetivo hay el chance de que salte el vacío resonante y le hagamos daño a nuestro objetivo por el 1% de nuestra salud y ojo no solamente al que le estamos pegando sino a todos los bichos que están a sus costados la verdad que este vacío resonante pega bastante en el PTR se veía bastante OP y además salta seguido no sería nada descabellado que le metan un pequeño nerf y bueno hasta aquí llegué yo con la guía del guerrero furia para el parche 8.3 si te gustó dale clic al botón de me gusta y suscríbete al canal para enterarte de futuras guías cualquier pregunta, duda, crítica, queja, insulto puedes dejarlo abajo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo adiós